acaso te ha llegado a suceder que tienes un archivo pdf que prácticamente tiene una contraseña que no puedes acceder a su contenido no puedes eliminar la protección pues déjame decirte que tengo la solución perfecta si sean bienvenidos a un nuevo vídeo porque les traigo un magnífico programa ya lo sabes esta clase de aportes informáticos siempre te los destaco abajo ahí en la descripción y de qué programa estoy hablando estoy hablando nada más y nada menos que de paz para pdf un potente programa para desbloquear eliminar un pdf que está ahí encriptado tres tipos de métodos para realizarlo 100% confiable por método de diccionario fuerza bruta y el fuerza bruta por máscara y el fuerza bruta que es el convencional la velocidad de recuperación maravillosa con el gpu y bueno tres pasos que prácticamente los estaremos observando ahí sin duda un programa muy confiable así es que vámonos ya al grano porque vamos a observar que en efecto aquí lo tengo password para pdf y quiero que de primera instancia observamos que tenemos el programa ahí la interfaz muy fácil de poder utilizar y de primera instancia observamos que podemos abrir lo que es un pdf el cual aquí lo tengo podemos observar todo su contenido pero más sin embargo cuando quiero editarlo por ejemplo editar lo que es el pdf me dice que no puedo porque puedo visualizarlo más no puedo editarlo se debe de colocar una contraseña la cual si yo ahora colocó ahí me dice que es incorrecta es decir que esta clase de bloqueo es por medio de la visualización pero no puedo editarlo esta clase de bloqueo por edición es la cual nos permite visualizar más sin embargo no puedo modificarlo así es que vamos a observar cómo puedes remover esto para ello ya tengo aquí lo que es el pasfa para pdf puedo darle directamente aquí eliminar la edición de restricciones pdf le puedo dar aquí en seleccionar lo que es el archivo y vamos a observar que lo tengo aquí tal cual simple sencillo lo añado en esta parte y le doy aquí en eliminar comienza a eliminar prácticamente todo esto lo hace en cuestión de segundos dice se eliminó satisfactoriamente la edición restringida le doy aquí en abrir la carpeta y bueno podemos abrir nuevamente lo que es el archivo pdf le puedo dar aquí en herramientas nuevamente le puedo dar aquí en editar pdf quiero que sabemos que en efecto ya puedo ahí editarlo es decir que ya puede manipular todo el activo convencional y sin ninguna clase de dificultad ahí puedo remover ahí puedo por ejemplo quitar estos jets así es que puedo realizarlo sin ninguna clase de dificultad poder removerlo ahí realizar otra clase de ediciones así es que ahí lo tengo y bueno ahora vamos con lo siguiente porque esta clase de protección ojo es la siguiente en la cual prácticamente no puedo hacer absolutamente nada porque no puedo ver el contenido del propio pdf este es un pdf que está con una alta protección está protegido y encriptado por una contraseña de apertura si le doy una contraseña que es incorrecta déjame decirte que no puedo hacer absolutamente nada así es que cuál es el método para realizar esto de poder eliminar la restricción a partir de esta clase de contraseñas por apertura pues con pasos para pdf y el apartado que se encuentra el inicio podemos observar que puedes recuperar la contraseña de tu pdf y proporcionarte tres diferentes métodos así es que podemos darle 15 de primera instancia en seleccionar lo que es el archivo y quiero que observemos que aquí nos destaca la protección el tipo de protección la complejidad que salta y la contraseña que aún es desconocida tres métodos que son efectivos uno de ellos ese método por diccionario el cual se encarga de localizar ahí básicamente una contraseña a partir de un archivo un diccionario que hayamos descargado de internet un montón de contraseñas con donde sepamos que ahí estaría la correcta más sin embargo no queremos leer todo el pdf pero el programa se encarga de leer todos los datos todos los caracteres o un diccionario con el cual ya cuenta el programa y bueno tenemos otro que es el por fuerza bruta con máscara el cual es decir que realizará hay un filtro a partir de lo que tú establezcas es decir longitud de contraseña longitud máxima mínima configuración de los caracteres con letra minúscula mayúscula números símbolos especiales la configuración de los fijos de si un prefijo específico un sufijo específico ahí en marcar cada uno de ellos y también el método por fuerza bruta que es probar todas las combinaciones posibles el cual lleva mucho tiempo si en efecto llevaría hasta alrededor de más de un día pueda llevar a cabo este método por fuerza bruta es bastante el tiempo más sin embargo es completamente efectivo para efectos de este vídeo voy a darle aquí en el método por diccionario que prácticamente lo que hago es agregar un diccionario el cual ya lo tengo aquí observamos que en efecto mira quiero que observemos que por ejemplo podemos obtener un diccionario obtenido de internet con sinfín pero ahí por ejemplo de combinaciones yo no voy a estar probando uno por uno porque sería demasiado tedioso si es que por eso se añade aquí este diccionario a lo que es el programa le doy aquí en aceptar y le podemos dar aquí clic en empezar para que comience una búsqueda exhaustiva de esta contraseña de este archivo pdf hay que esperar ahí a que prácticamente la descifre finalmente ha terminado de realizar lo que es el escaneo y me devuelve el resultado que en efecto el programa ha encontrado la acreditación de la contraseña del pdf para el documento correspondiente y me destaca que ahí lo tenemos uno dos tres cuatro cinco seis hasta el nueve prácticamente le puedo dar aquí clic en copiar con esto se remueve la edición restricta el permiso de modificación y prácticamente también el de solo lectura si es que puedo darle copiar ya puedo llevar a cabo esto que le doy clic aquí en el archivo le puedo dar en pegar le puedan aceptar y en efecto ahí lo tengo ya puedo estar visualizando lo que es el contenido del pdf también como he dicho también puedo editarlo no hay ninguna clase de problema ahí estamos observando puedo añadirle ahí texto así es que este programa te ayuda a remover las restricciones del pdf tanto si es el modo edición tanto si ese modo lectura sin duda es un programa sumamente completo y así es que te voy a estar dejando ahí abajo en la descripción finalmente yo hasta aquí voy a estar despidiendo recuerda como siempre suscribirte a este canal así es que como he dicho dos métodos apropiados para desbloquear tu documento pdf y ahora si nos vemos hasta la próxima más productos fuera peace out y 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